Mi nombre es Wilfrido Perdomo, soy de República Dominicana, de las Islas del Caribe. Tuvimos más de seis meses buscando recomendación de clínicas aquí en Turquía para injerto capilar y tomamos la decisión de la clínica de Dr. Bayer por diferentes, por sus muchos likes y buenas recomendaciones de las personas que ya han venido aquí. Todo el trato ha sido muy profesional, el trato de las clínicas, del transporte desde que tú llegas al aeropuerto, la logística de comunicación, todo el trato, las personas aquí en la clínica ha sido muy bueno. Te tratan, te vienen, te buscan al hotel, hay una buena comunicación, interesación con el paciente y eso ayuda a que tú no te sientas solo. La forma del doctor es muy profesional, con nosotros ha sido muy profesional y de esta manera ha sido un buen trabajo el que nos han realizado. Estamos muy contentos de venir aquí a esta clínica.